Para conocimiento de la población, estas dos personas que están a mi lado han sido declaradas totalmente inocentes. Han sido absueltas por el delito de actos arbitrarios y por el delito de administración fraudulenta. Así anunció la defensa ante los medios de comunicación la absolución de los cargos a los ex directores de centros penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, quienes dijeron sentirse satisfechos por la decisión que tomó por unanimidad el Tribunal Cuarto de Sentencia. Nos sentíamos completamente creyentes de que íbamos a salir bien de esta acusación y íbamos a ser absueltos por dos razones fundamentales. La primera de ellas porque jamás cometimos ningún acto o ninguna acción que fuera en contra de la población reclusa en ninguna de nuestras gestiones, ni tampoco en contra de la población salvadoreña. Al contrario, ustedes y la población han sido testigos del cambio que el sistema penitenciario experimentó durante nuestras administraciones. Desde hace ya tres años he sido objeto de persecución por parte de la fiscalía que dirigió Douglas Arquímedes Meléndez. Creo que él tenía su propia agenda, creo que tenía intereses políticos y que nos utilizó a nosotros en aras de obtener esos objetivos que, bueno, ahora ha quedado demostrado que fue un proceso sin fundamentos ni técnicos, ni probatorios, ni jurídicos, los que llevaron al tribunal a tomar la decisión de sostener y declarar y reconocer la inocencia tanto de Rodil como mía. La Fiscalía General de la República los acusaba de desviar 208.393.19 dólares cuando fungieron como funcionarios entre los años 2012 y 2014 en la dirección de centros penales. Bueno, como representación fiscal esperaremos tener la sentencia de documento para analizarla en su totalidad y verificar si a nuestro criterio ha valorado de forma errónea el testimonio de los testigos que han venido a declarar aquí a vista pública. Ahorita la representación fiscal ha descubierto que ha analizado o valorado de forma incorrecta la declaración de un testigo. La parte fiscal solicitaba nueve años de prisión para cada acusado, cinco años por administración fraudulenta y cuatro por actos arbitrarios, informó para la prensagráfica.com Melvin Alas.